Me gustó la vida recia y se costó en malas buenas y una suerte del cuarenta me enseñó Y a la vez voy a apostarle y batallarle para no perder montón Hay historias que contar y amigos que recordar más no quiero contagiarles mi dolor De tanto tiempo la perdí, ya ni probé del poder, hoy en el que ya me tocaba aprender Paso con el diablo, no firmé ningún contrato, arrojando siempre a Dios me encomendé Por otras hamburguesas que vendían, que a los que la ven La balanza se inclinó de todo a mi favor, lo que tanto esperé por fin llegó El dinero me sobró y no lo niego, me ayudó y aquel perro se convirtió en un señor Un lanzo de envidia, tal vez yo dañame, quise comer del mundo Y lo que había en él, conmigo a veces seca, el café se enfría, un día corría mi suerte Ganó Holanda, perdió China A mí nadie va a contarme de Venecia, de los Alpes, de Uruguay, España, todos conocís Alguien de Egipto raspe las manos de mis dos Las más hermosas mujeres, las alegrías de las neves, una estrella y adorna en mi colchón Este es otro rollo amigo, lo más perro que he vivido, aunque me lo cuente desde la prisión Este es el año nuevo, con puro champán en el bueno, este día nunca lo voy a olvidar Bueno, de las paletas me atoraron en la sala de abordar Era gente reintercual, de la de las siete, yo apenas cuantos se pudieron detenerme Este es el rato que me llevó, hice que sería otro juego, me he cargado con mis cinco sierras Y me lanzo de la envidia, tal vez yo la llamé, quise comer del mundo Y lo que había en él, conmigo a veces seca, el café se enfría, un día coge mi suerte Y la Holanda perdió China